Y que si te dijera que hace tiempo que las cosas no van bien Y creo saber porque esta mañana siento que todo se escapa de mis manos Las que un día te cuidaron, no te miento si te digo que sin ti nada es lo mismo Que comienzo a desaparecer en la soledad de un día como hoy en que no estás Y que, y que, y que, que puede ser peor de lo que vivo el día de hoy Y que, y que, que puede pasar, ya no puede dolerme más Y que, y que, y que, y que, si nos dejamos de ver, si nos dejamos de ver Y que, y que, y que, y que, y que si te dijera que hace tiempo que las cosas no van bien Y creo saber porque esta mañana siento que todo se escapa de mis manos Las que un día te cuidaron, no te miento si te digo que sin ti nada es lo mismo Que comienzo a desaparecer en la soledad de un día como hoy en que no estás Y que, y que, y que, y que, que puede ser peor de lo que vivo el día de hoy Y que, y que, que puede pasar, ya no puede dolerme más Y que, y que, y que, y que, y que, si nos dejamos de ver, si nos dejamos de ver Y que, y que, y que, y que, y que, y que, que puede ser peor de lo que vivo el día de hoy Y que, 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 si nos dejamos de ver, si nos dejamos de ver Si nos dejamos de ver, si querés, si querés Si nos dejamos de ver, si querés